A productores agrícolas, especialmente de arroz, adelantan hoy un paro y marchas en varias regiones del país. Edgardo Noso está en Campo Alegre, Huila, donde hay una concentración. ¿Qué piden los manifestantes? Hola Catalina, buenas tardes. Pues básicamente lo que están produciendo los productores de arroz, que ellos se encuentran aquí concentrados precisamente aquí en la sardinata, en la vía que conduce al municipio de Campo Alegre con la ciudad de Nibia, precisamente bloquean la vía en este momento. Ricardo López, de Dignidad Agropecuaria, ¿qué es lo que piden básicamente? Primero, seriedad y cumplimiento por parte del gobierno nacional en los diferentes pactos y los acuerdos que hemos hecho con él. Y segundo, pues de que el gobierno nacional se conduela y una buena política agraria para este país, porque el campesino está condenado a desaparecer. Básicamente, ellos tienen muchos problemas con este tema de los precios. Este es el panorama que se vive a nivel nacional y lo que se vive aquí en el departamento de Huila. Los arroceros del municipio de Campo Alegre protestaron en la vía que conduce a este municipio con el sur del departamento. Estamos perdiendo un millón, millón quinientos por hectárea. El gremio cacahotero y los cultivadores de maíz también se unieron a la protesta. Estamos luchando desde hace más de cuatro años con el pacto agrario. La protesta agrícola también estuvo acompañada de movilizaciones de educadores y centrales obreras en Neiva. Según ellos, el gobierno nacional ha incumplido en varios acuerdos. En Ibagué, los docentes de colegios oficiales apoyaron la protesta del gremio arrocero, quienes afirman que la crisis en este sector afecta de manera directa a la canasta familiar y exigen al gobierno nacional cumplir los compromisos adquiridos con los cultivadores de arroz. Porque al final de cuentas, los que pagamos las condiciones de ese incumplimiento es el pueblo colombiano que tiene que pagar el arroz más caro. Agremiaciones ganaderas de Arauca protestan por la resolución emitida por el ICA que restringe la distribución de bovinos en esta zona que fue afectada por la aftosa. Los manifestantes amenazaron con repetir la protesta si el ministro de Agricultura no hace presencia en la región. Vamos a permanecer hasta el día que llegue el ministro y pues si no se logran los acuerdos igualmente pues continuaremos porque es algo muy lesivo para los intereses del departamento. Campesinos de Boyacá afirman que el gobierno nacional ha incumplido en algunos puntos acordados para su mejoramiento en el paro anterior. La importación de alimentos, renegociación de los tratados de libre comercio y alivios en créditos son algunos de los aspectos donde los agricultores buscan soluciones. Lo que le pedimos al gobierno son los cumplimientos del paro del 2013 puesto que han habido unos incumplimientos en más del 70%. Decenas de manifestantes entre estudiantes, sindicatos, campesinos y el magisterio se congregaron en el parque los fundadores para exigirle al gobierno nacional mayor inversión en los recursos para la agricultura, educación y la salud. Los campesinos del departamento de Huila permanecen aquí aproximadamente hace una hora aquí sobre la vía realizando taponamientos. Ellos dicen que permanecerán todo el resto del día y mañana. pretenden continuar con esta protesta. Esto es todo desde la vereda La Sardinata, en el municipio de Campo Alegre. Edgar Donoso, Noticias Caracol.